Nos pueden resolver el siguiente problema en matemáticas financieras. Nos dicen que cuando cumpla 20 años va a empezar una persona a depositar en una entidad financiera un ahorro todos los meses de 50 mil pesos. La entidad en la cual se deposita el ahorro reconoce un 5% anual, o sea, nos dan la tasa anual. La pregunta es, ¿cuánto será el saldo cuando la persona cumpla 60 años, o sea, 40 años después en la cuenta si se toma el problema pensando en interés simple y en interés compuesto? Bueno, entonces lo primero que tengo que aclarar es que con interés simple esto es inusual porque en interés simple lo que estamos diciendo es que si yo pongo los 50 mil, la cuota 1 van a tener que reconocer si son 12 meses por 40 años o en 480 cuotas de la cuota 1 que solo me entreguen los intereses al final de los 40 años, no tiene sentido porque mis intereses también deben ganar intereses. Entonces, por eso el modelo matemático que más se ajusta a este tipo de problemas es con interés compuesto porque se supone que si yo pongo mi plata hoy, pues el otro mes voy a tener mi plata más unos intereses y si la dejo la cuenta y no la estoy tocando pues también esos intereses ya van a ser parte de mi saldo y también debe generar intereses para los meses siguientes. Pero vamos a suponer que no es así para que lo hagamos bajo los dos modelos tal como el estudiante nos lo solicitó. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener claro es que la tasa y los periodos en un problema matemático financiero tienen que coincidir, o sea, la tasa debe ser mensual si vamos a hablar de periodos mensuales. En este caso, lo conveniente es hablar de periodos mensuales ya que la plata se deposita mensualmente. Entonces, la tasa anual, miren, es 5%, como es interés simple, y esto es muy importante, simplemente la tasa mensual va a ser dividido 12. En interés compuesto vamos a ver que es un poquito distinto. Entonces, el 5% dividido 12, eso nos da una tasa, vamos a usar la calculadora para eso, del 0.42%, ahí redondeamos un poco los decimales. Esta es nuestra tasa mes, entonces vamos a poner mensual. Bueno, ahora el saldo, al final de esos, el periodo, el número de periodos va a ser N, lo vamos a llamar N, va a ser 40 años por 12 meses, esto es 480, entonces vamos a tener 480 cuotas. Miremos que si arrancamos a los 20 años y ponemos la primera cuota a los 20, o lo voy a pensar en un año, miren, cuando yo lo hago, pongo el día 1, pongo los 50.000, y el mes 11, pongo 50.000, aquí hay 12 periodos, se supone que en este periodo no ponemos plata, porque no tiene sentido, en este vamos a hacer el reclamo del dinero, no vamos a poner ese mismo día otros 50.000, si no serían 481 cuotas, pero este no es el caso. Entonces, recordemos, son 480 cuotas que vamos a disponer de 50.000 pesos. Entonces, el saldo, al final, van a ser las 480 cuotas por el número de cuotas más los intereses, pero para calcular los intereses, aquí vamos a tener que tener en cuenta que es un poco más complejo. Vamos a pensar en la cuota del día 1, vamos a poner 50.000, y vamos a multiplicar por la tasa, ese es mi interés mensual, por 0.42%, recuerden que 0.42% es 0.0042, simplemente aquí lo dejamos en porcentaje para que entendamos la mecánica. 50.000 por 0.42% por el número de intereses que me tienen que pagar, 480, pero esto es solo de la primera cuota, para la segunda cuota me van a pagar 50.000 por 0.42%, ahorita vamos a ver cuánto es eso, por 479, y así sucesivamente, hasta que la última cuota solo me van a pagar 50.000 por 0.42% por un mes, o sea, por uno. Entonces tenemos que encontrar esta suma, esta suma son los intereses de este problema cuando estamos considerando que nos van a pagar todo con interés simple. Entonces vamos a preocuparnos por esto. Entonces lo primero que vamos a resolver es 50.000 por 0.42%, esos son 210 pesos mensuales, 210. miremos que estos 210 los vamos a multiplicar por 480, después 210 por 479, y así sucesivamente 210 por 1. Esto es una progresión aritmética. De hecho, en las progresiones aritméticas obviamente no se toma considerando el último periodo, sino desde el primero, o sea, vamos a pensar en esto al revés. Vamos a tener 210 por 1, más 210 por 2, más 210 por 3, y así hasta que lleguemos a 480. Entonces para hacerlo, simplemente vamos a utilizar la fórmula de progresión aritmética. Vamos entonces aquí a quitar esto, ya no lo necesitamos. Miren, tenemos una progresión aritmética donde el término an es igual al primer término, miren, el primer término para mí va a ser este, 210, más n-1 por la diferencia entre el primer término y el segundo término. Miren, siempre la diferencia entre todos va a ser de 210. Miren que esta formulita me dice para cualquier periodo cuánto me van a pagar. Miren, para el primer caso tenemos 1-1, 0, 0 por 210, 210. Para el segundo caso, 2-1, 210, más 210 es 2 veces 210, que es lo que tendríamos aquí. Miren que para este caso, para el último, para el an480, vamos a tener 480 menos 1, 479 por 210, pero aquí tenemos un 210, vamos a tener 480 veces 210. O sea, esta fórmula me dice para cualquier periodo la cantidad de intereses que va a ir acumulando, pero a mí me interesa la suma, la suma de una progresión aritmética es igual a n medios que multiplica a dos veces el primer término, este es el primer término que lo llamamos a, más n-1 por la diferencia, y la diferencia d, en este caso miremosla, es esta, esta es d. Entonces vamos a usar esa fórmula. Ya sabemos que el saldo, al final le tenemos que sumar todas las cuotas que dé. Vamos primero a preocuparnos por los intereses. Entonces, cambiamos de color y vamos a ver a qué es igual esto. Entonces vamos a tener que la suma va a ser n, que es 480, dividido 2, que multiplica a dos veces a, dos veces 210, más n-1, o sea, 480 menos 1, que multiplica a la diferencia, recuerden la diferencia es 210. Si resolvemos esto en una calculadora, vamos a tener que la suma es igual a 24.242.400. Esta es la suma, vamos a llamarlo SN, esta es la suma que es equivalente a qué en este caso, a solo los intereses, yo necesito el saldo, el saldo total va a ser igual a los intereses, a estos 24.242.400, más las cuotas que di, que fueron 480 por 50.000. Si resolvemos esto, eso nos va a dar 48.000.000, voy a ponerlo aquí en otro color, 48.242.400.000 pesos. Con eso entonces encontramos cuánto puedo reclamar cuando cumpla 60 años. Entonces rápidamente, ¿qué hicimos? Calculamos los ahorros, que es 480 por 50, y calculamos los intereses. Encontramos que para los intereses teníamos que resolver la suma de esta serie aritmética, simplemente encontramos cuánto era A, cuánto era N y cuánto era D, sustituimos en la fórmula y encontramos esto. Entonces tenemos 48.242.400.000. Bueno, ahora vamos a ver el caso, que es el que, como les dije en un principio, considero normal, y es cuando el interés es compuesto. Para el interés compuesto tenemos que tener algo claro, y es que la tasa no es 5% dividido 12. De hecho, tenemos que hablar, en interés compuesto se habla de tasa efectiva anual. Bueno, estamos suponiendo que quien nos entregó este problema está hablando de tasa efectiva, que normalmente es la tasa que debe dar hoy un banco. O sea que al final del año, miren, yo voy a tener, me van a tener que compensar 1,05 de mi capital, de lo que yo ponga, si es anual. Pero si es mensual, tengo que encontrar una tasa equivalente mensual, que yo ponga cualquier capital y al año sea el 5%. En este caso, esa tasa va a ser 1 más X, que no sé cuánto es, a la 12. Miren, estas tasas tienen que ser equivalentes. Si yo pongo un capital de 100 pesos en esta entidad financiera, al final del año me van a entregar 100 por 1.05. Miren, va a ser 105. Ahora, ¿cuánto es mensual para que yo ponga 1 más esa tasa a la 12 y obtenga los mismos 105? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que encontrar aquí. ¿Cuánto vale la tasa efectiva mensual? Entonces, para hacer esto, simplemente despejar X va a ser 1.05 a la 1 doceavo. Miren, saqué raíz de ambos lados. Y este 1 que está sumando lo paso a restar y encontramos la tasa efectiva mensual. En este caso, la tasa, si usamos una calculadora, vamos a encontrar que es 0.41%. Fijémonos que es inferior a la tasa que obtuvimos cuando hicimos 5% dividido de 12. Esta es la tasa. Ahora, para el interés compuesto, vamos a tener que el saldo va a ser igual. Miren, la primera cuota de una vez con todo y intereses va a ser 1 más la tasa que es 0.41%. Recuerden que esto es lo mismo que tener 0.0041. Simplemente lo escribimos así para que entendamos a la 480. O sea, aquí sí estoy teniendo en consideración que estos 50.000 al primer mes me van a dar 1 más 0.41%. Al segundo mes me van a dar 1 más 0.41% pero sobre el mes anterior. Por eso la fórmula es con exponentes, con 480 en este caso, para que sea la cuota de la primera cuota. Pero es que yo no solo estoy poniendo 50.000 el primer mes, sino que el segundo mes vamos a tener 50.000 por 1 más 0.41% a la 479. O sea, ya esta va a sumar 439 meses. Y así sucesivamente hasta la última cuota que simplemente es 50.000 por 1 más 0.41%. Lo bueno para este caso es que ya existe una fórmula financiera que me permite calcular esta suma. Esta suma, el saldo, cuando estoy poniendo una cuota mensual, es igual, saldo es igual a cuota por 1 más R, ya vamos a ver qué es, a la N menos 1, todo esto dividido por R. En este caso R es la tasa mensual efectiva, que es esta. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso es sustituir en esta S lo que necesitamos. Entonces simplemente cambiemos de color y vamos a decir que S es igual a 50.000 por 1 más la tasa que es 0.0041, todo esto a la N, en este caso mi N es 4.80, número de periodo es menos 1 dividido 0.0041. Si resolvemos esto en una calculadora, vamos a encontrar que el saldo, vamos a cambiar de color, va a ser igual a 74.727.005, o sea nos dio mucho más dinero y es obvio que nos debe dar mucho más dinero, porque aquí estamos teniendo en cuenta que cada que pasa un mes, que cada que pasa un periodo donde se capitaliza, estoy ganando también sobre los intereses, mientras que cuando hicimos el problema con interés simple, no. Recuerden, para resolver el interés compuesto es el más fácil porque simplemente es tener esta fórmula financiera que me dice que el saldo de un ahorro en N periodos con una tasa para ese número de periodos es igual a esto, el saldo es igual a cuota que multiplica a 1 más R a la N menos 1 sobre R.